Porque mi experiencia con letras minúsculas ha sido extraordinaria. Reconozco que venía con muchas dudas. Sí, como comprenderéis, pero estas dudas se fueron disipando a medida que iba conociendo a Roberto y a su equipo y su forma de trabajar. Lo primero que tengo que decir es que siempre estaban disponibles. Cualquier día y a cualquier hora. Yo no sé cuándo descansan. Después comprobé la formalidad en el cumplimiento de los plazos acordados, que en realidad fue mucho más rápido de lo comprometido. La calidad del trabajo que realizan y la sensibilidad que han mostrado siempre para entender las rarezas que tenemos la mayoría de los autores. Y una vez publicada la obra, sorprende muy gratamente cómo se han ido cumpliendo todos los puntos que ofrecen en su publicidad. Mi novela ha sido bestseller en la modalidad de descargas gratuitas en cuatro clasificaciones de Amazon. Como podéis ver, todos los puntos anteriores marcan la enorme diferencia entre letra minúscula y otras editoriales. Estos puntos creo yo que son lo suficientemente importantes para que tengamos claro, muy claro a la hora de elegir. Y ya termino, pero no sin comentar que una vez terminado su trabajo, Roberto sigue ahí disponible, siempre dispuesto a prestar su valiosa ayuda a personas que, como yo, somos bastante torpes en esto de la informática. Tengo otras tres novelas escritas, y os puedo asegurar que las iré publicando a un ritmo razonable con esta editorial. Bueno, estas tres novelas y las que vaya terminando, porque uno no puede desengancharse de este vicio de escribir. Os dejo. Un saludo. ¡Gracias!